presentamos Vicuña al día con Rafael Vera Castillo una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este Vicuña al día esta conversación necesaria que hacemos como cada día sábado junto al alcalde de la comuna de Vicuña Don Rafael Vera Castillo aquí nosotros nos acostumbramos a dar la mano ahora que nos saludamos con mucho afecto al alcalde hoy día no podemos hacerlo de esa manera pero bienvenidas al alcalde a este programa para poder dar cuenta de lo que ha sucedido durante la semana de las gestiones realizadas y cómo va avanzando también todo este trabajo extenuante, árbol que está realizando usted alcalde y muchos funcionarios para para intentar contener esta pandemia del coronavirus ¿cómo está usted? mira, la verdad que bien yo creo que como siempre dicen un espacio empresario un espacio donde podemos informarle a la comunidad un espacio donde efectivamente nos relajamos un poquito y contamos aquellas cosas importantes y sin lugar a dudas todos los días están pasando cosas importantes desde por un lado proyecto, atención a nuestra gente enfrentar lo más importante que es el COVID-19 pero que este enfrentamiento enfrentar el COVID-19 de la mejor forma que conocemos tampoco nos hace descuidar aquellas acciones que nosotros consideramos importantes y creo que eso es la magia y lo que yo hoy día tengo que agradecerle a mi equipo de trabajo a mis funcionarios municipales que ellos han entendido que efectivamente tenemos que ser capaces de enfrentar el COVID-19 pero hacer mucho más y en eso estamos Aprovecho de hacer una consulta de esta emergencia antes y la comunidad se ajustaba con usted y podía escucharlo los días sábados porque usted está haciendo una información diaria de lo que va pasando porque además la gente requiere diariamente información ir sabiendo cómo se va abordando las medidas que se van tomando porque todo esto es muy dinámico hay días que aparecen casos hay días que no aparecen casos ¿cómo hacer? además la gente puede interactuar ¿claro con usted también a través de la red social? Bueno, creo que es necesario primero de nada es necesario dar la cara y si la gente quiere hacer preguntas poder tener la oportunidad de poderle responder sobre todo cuando la gente hoy día está tan preocupada y claramente necesita mucha información desde información por ejemplo de aquellas personas que me dicen el permiso de circulación de los taxis hay que pagar el 81 de mayo o realmente hay una prueba y hoy día bueno, el gobierno hace 3 días atrás dijo 90 días más desde información esa que uno parece que todo el mundo la conoce pero que no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en su casa cuando están pasando las noticias o en ese momento particular no lo vio desde ese tipo de información a decirle efectivamente tenemos personas con COVID-19 personas que se están recuperando de las 14 personas que tenemos con COVID-19 alrededor de 9 pertenecen a un clan familiar lo que ha subido bastante el promedio pero dentro de todo lo malo que significa para esas familias tener muchos componentes de esa familia contagiado tiene un par de cosas que son buenas la primera que no se da es inseminado para el resto de la comuna y por otro lado y tiene relación con eso que esta familia ha sido súper responsable y desde el primer caso se han acortelado todo porque tuvieron un encuentro familiar y por eso se produjo el contagio un encuentro masivo que es el error que cometieron pero a partir de ese error tomaron buenas decisiones y a partir de eso hacer confinamiento entonces a poco ha sido explosivo el crecimiento de como se llaman las personas que tienen el contagio por lo cual nosotros sabemos que van a haber más personas contagiadas en nuestra comuna eso lo tenemos claro pero lo que aspiramos es efectivamente que sea un número menor producto de todos los esfuerzos que hacemos el control la sanitización bueno todo aquello que se hace evidentemente va en la vía de proteger a nuestra gente creo que la gente no entiende pero esa información para la gente es valiosa para alguno la información más valiosa sería decir pero el vecino de al lado está contagiado eso no se va a costar nunca pero lo que le pedimos a la gente que piense que el de al lado está contagiado para que tome las medidas de precaución que son necesarias porque entiende que esto no es un juego que usar las mascarillas es una responsabilidad de todos y ese tipo de acciones efectivamente son las que nosotros vamos informando de la comunidad y si es verdad que llevamos alrededor de 60 días en esta instancia no podemos dejar de reconocer que a votador que efectivamente aquellas pocas veces que llegaba a la casa a tomar tecito hoy día ya no todo el mundo tomó tecito a las 9, 9 y media que llegó a la casa de que efectivamente te impide hacer cualquier otra actividad de carácter personal o de carácter laboral porque tú ya sabes que a las 8 y cuarto tienes que estar conectado conversando con la gente en una conversación que más o menos dura alrededor de 40, 60 minutos más fructúas de su horario que nos gustaría que anduviera más de los 40 pero muchas veces nos alargamos pero que lo hacemos con responsabilidad porque es momento de informarle a la comuna Alcalde el control del sector de la caguera del ingreso al valle por la gente que quiere venir de La Serena ¿hasta cuándo? es que es la consulta que se realiza a muchos vecinos vecinos porque ese control molesta para la gente que vive bajo pero para la gente de Vicuña y lo vemos en los comentarios de las redes sociales está súper contenta de que puede existir ese control y que no se permite ingresar a cualquier persona al valle porque puede transferir por la posibilidad de contagiar pero ¿hasta cuándo? ya ustedes dicen ya son 60 días es un esfuerzo hay veces que a las 5 de la mañana que lleguen ahí están llegando a funcionar a las 5 de la mañana hay veces que se quedan toda la noche algunos días entonces me imagino que hay un desgaste importante ¿y hasta cuándo? bueno a lo menos siempre se está desde las 5 de la mañana tras día de la noche eso es a lo menos a lo menos y efectivamente tomamos la decisión en algunos momentos dependiendo que sea el fin de semana largo o que nosotros nos den un buen dato de que a lo mejor alguien va a tratar de pasar los chicos están toda la noche ¿hasta cuándo? hasta cuando sea necesario no sé si ustedes recuerdan cuando Miguel Ángel le decía por la camilla sextina le decían ¿cuándo la terminará? y él respondía cuando la termine bueno aquí nos pasa algo similar los muchachos no son Miguel Ángel pero efectivamente tienen la convicción de que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios y que si esto dura tres meses más o el tiempo que dure efectivamente tenemos que estar al pie en el cañón claramente están cansados están cansados psicológicamente y están cansados físicamente están alrededor de 7 u 8 o horas de 10 que son más o menos los turnos son 7 horas de los turnos 7 horas de 10 claro alguien dirá bueno pero hay 2 que se fueron a descansar se sentaron ahí y después salen pero ¿cuántos van a descansar? 20 minutos y después van a volver físicamente es tremendamente agotador pero yo creo que lo más agota es de que si en verdad que nuestros vecinos en el 99% entienden el 1% a lo mejor no y si eso se le suma a gente de otros lugares que cuando cuando se les dice que efectivamente tal como el Presidente de la República indicó de que el primer domicilio es donde las personas deben pero no estar y que por ende no pueden ingresar la verdad es que la molestia es mayor no todos reaccionan de buena forma algunos amenazan bueno todo lo que no te puedas imaginar pero nosotros estamos haciendo lo que mandata la ley nuestra interpretación de la ley y claramente estaremos todo el tiempo que sea necesario por eso mi gratitud a la gente que está trabajando en el corchor que son funcionarios nuestros que han cambiado sus funciones han dejado de hacer el clasero en el municipio para estar ahí quiero conversar acá de manera anécdota cuando estamos en una situación en particular con la familia de una persona que vino a hacer un trabajo para que sea no son simpáticos la gente del corchor bueno si no tienen por qué ser simpáticos pero son muy respetuosos y además está haciendo la P y realmente esa es la forma que tiene que hacer finalmente concluía eso se entiende se tiene que ser duro con respeto pero ahí recordemos cómo actúa la policía siempre con respeto y esa es la diferencia que se diferencia de la policía de Chile a la de otros lugares siempre con respeto pero también con la firmeza y la convicción de lo que usted está haciendo es para un beneficio y los funcionarios nuestros que nosotros en todos los temas tenemos algún fiscalizador los fiscalizadores tienen funciones y tienen potestades diferentes al resto de los funcionarios entonces nosotros en cada turno nombramos una cantidad importante de fiscalizadores que no lo eran en el pasado y por decreto alcaldicio y día lo son y eso nos da una potestad diferente por ejemplo el fiscalizador municipal puede detener vehículos en la carretera está dentro de su facultad entonces cuando dicen no pero por qué lo detuvo si es voluntario no los fiscalizadores municipales tienen la facultad de detener vehículos en la carretera y pedir los documentos entonces nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? teníamos tres fiscalizadores municipales ahora tenemos diez entonces eso nos permite de que tengan ciertos ciertos apoyos legales para poder hacer su acción más encima el Ministerio de Salud nos solicitó a nosotros que mandáramos un listado algunos municipios mandaron dos ocho cuatro nosotros mandamos diez personas para que sean fiscalizadores también del Ministerio de Salud y esto va a significar que conjuntamente con las atribuciones que le dan al municipio para ser fiscalizadores municipales se le suman las atribuciones de fiscalizadores de la Seremia de Salud claro la Seremia de Salud nos pide fiscalicen las mascarillas fiscalicen esto pero nosotros también estamos de acuerdo con que esas cosas seamos entonces le ayudamos al Ministerio de Salud pero de esa manera tenemos a nuestros funcionarios mayor empoderados con mayor poder y eligiendo las personas adecuadas para que efectivamente ese poder lo utilizan de buena forma yo le preguntaba hasta cuando y bueno se suman nuevos control pues hay control también ahora en la TACAE entonces no es que estemos en etapa de cierre sino creciente se sigue sumando nosotros para el tema del control si consideramos los turnos son ocho veinticuatro veintiséis son alrededor de veintiséis personas veintiocho personas la que tenemos que utilizar solamente por concepto de los dos controles y este control de la TACAE tiene la visión cuando siempre nos han planteado que por ahí se nos mete gente y si es verdad que el carabinero ha fiscalizado en algunos momentos nosotros decidimos hacer una fiscalización mucho más rigurosa de esta situación y por ejemplo el primer día ingresaron 16 vehículos de los cuales eran todos vecinos de la comuna no hubo ni uno solo que viniera de Río Gustavo que viniera de Ovalle ninguno solo todos eran vecinos de nuestra comuna y que bueno estaban haciendo el tránsito diario por lo mismo ahí tenemos menor cantidad de funcionarios es diferente el control que se hace ahí pero con la misma reconocida de efectivamente de que las leyes se cumplan en nuestro país y que nosotros efectivamente informemos a la comunidad que es lo que estamos haciendo no queremos ser arrogantes ni nada por el estilo sino decirle a nuestros propios vecinos lo estamos cuidando y ha sido muy bien tomada esta medida con ellos también alcalde entiendo que hay también en el sector de la galera en la parte de hoy también se llegó también un acuerdo con la junta de vecinos también se está controlada la gente que ingresa a la galera o no? así es la verdad que fue una solicitud de las dos juntas de vecinos particularmente la junta de vecinos de Villa Larrayán que nos plantea y la galera que al principio cuando nosotros hacemos el día 21 de marzo realizamos este control sanitario que realizamos de la galera los vecinos de la galera y de la galera nos preguntan ¿por qué el alcalde no nos protege? nosotros no somos de la comuna somos de la comuna de La Serena tal vez porque él no está ni ahí con nosotros y yo le explico que efectivamente para haber colocado el ingreso el control antes de ingresar efectivamente a la Villa Larrayán teníamos que haber controlado de La Serena y yo no tengo protestado de controlar de La Serena pero los vecinos son ingeniosos los vecinos también tienen capacidad de darse cuenta de que las cosas pueden tener solución y ellos me plantean de que la calle es paralela al camino secundario paralelo a la carretera de ingreso a la Villa Larrayán efectivamente ¿por qué nos cerramos con una barrera? converso con Vialidad me dicen Vialidad no hay ningún problema pero que nos venga en realidad vamos a hacer en mi obra pública que venga alguna documentación acreditada les pido a los dos que acrediten que están de acuerdo y efectivamente las dos juntas vecinas no solamente con la firma de los presidentes sino a las dos con un error de 60 firmas cada uno efectivamente no establecen que sí piden efectivamente que se cierre ese lugar ya digo ojo esto les va a traer problemas esto va a significar que los vecinos que están acostumbrados a llegar a ingresar que no lo van a hacer que cuando vengan los familiares a lo mejor vamos a tener dificultades porque no van a poder creditar la residencia en definitiva que esto va a ser un obstáculo pero que a su vez les va a dar mayor seguridad a ustedes y a la comuna porque muchos nos indicaban que la ruta de los algodones ingresaba cuando nosotros recorrimos esa ruta y estaba intransitable tal vez un 4x4 grande tal vez pero hoy día ni siquiera eso porque esa ruta ya está cerrada así que la verdad es que seguimos potenciando el trabajo de control y de seguridad de nuestra comuna con el sacrificio de nuestros funcionarios y con el apoyo del ejército en el control de la galera que ha sido muy importante estamos muy agradecidos vamos a seguir hablando de algunas otras medidas lo invito a que paremos aquí un ratito nos vamos a la pausa y seguimos haciendo con todo gusto en la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar ¿cómo protegerse? lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz o toser o estornudar si no hay agua y jabón use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol cubra todas las superficies de la mano y frótela hasta que sienta que se secaron evite tocarse los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar tome medidas para proteger a los demás cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y use la parte interna del codo bote los pañuelos desechables que haya usado la basura de inmediato lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos tome medidas para proteger a los demás limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente todos los días si las superficies están sucias límpelas use agua y jabón o detergente antes de desinfectar somos tú y yo muy afortunados porque puede que no lo tengamos todo en la vida pero si estamos sanos de verdad no nos hace falta nada por eso hoy nos cuidamos el uno al otro y nos refugiamos en nuestras casas porque de esta salimos juntos unidos en idea y en amor cuídate quédate en casa que esto pasará más pronto si hacemos las cosas bien quédate en casa seguimos haciendo mi cuña en día al cambio dentro de las medidas que se ha hablado alto de hecho el presidente de la república lo dijo el 7 de mayo alimentos para Chile 2 millones y medio de ganastas de alimentos para el 40% de las familias más vulnerables la semana pasada hablábamos en este mismo programa no tengo mayor conocimiento cómo va a ser la entrega de cuándo son las canastas porque la siguiente la otra semana era una reunión con la intendenta si concretó esa reunión con la intendenta alcalde y cuál es la bajada comunicacional de estos alimentos para Chile anunciado por el presidente bueno, primero que era una reunión con todos los alcaldes de la región en la cual se nos hizo una bajada de información del término de qué es lo que nos vienen a entregar a cada uno nosotros agradecemos tanto la información como agradecemos efectivamente el esfuerzo del gobierno de entregar 3.355 cajas familiares para nuestra comuna que es un número importante sin lugar a duda 3.355 cajas equivalen al 50% de aquí de las personas que están con vulnerabilidad en un 40% la verdad que las personas que están derecho a un 40% son 6.685 familias si tú sacas la cuenta es casi matemática en 50% casi matemática la verdad que nosotros bueno lo primero insisto agradecer y agradecer que las buenas prácticas los alcaldes estén copiando mira yo no pretendo decir que hemos descubierto la rueda porque la verdad que la rueda la descubrieron hace mucho tiempo pero contarte algunos antecedentes para seguir con ella lo primero el municipio de Vicuño fue el primer control sanitario de Chile y esto se fue replicando en diferentes lugares y el gobierno lo utilizó como una medida de dar tranquilidad a los territorios y efectivamente tener centros control el primer control sanitario de Chile la comunidad de Vicuño mascarillas cuando la verdad la mascarilla que está usando usted que estoy usando yo estas mascarillas eran prohibidas y yo al principio tomo la determinación de pedirle a las chicas que habían realizado un taller de que hagan mascarillas porque yo en algún minuto va a ser necesario empezar a la destruir y nosotros a la semana o semana y media que parte justamente la pandemia tomamos esta determinación claramente fue en el mes de marzo claramente yo diría por ahí por el 20 de marzo nosotros partimos con el tema de las mascarillas y si es verdad que en algún minuto no empiezan a decir que son ilegales las mascarillas yo busco el apoyo de una doctora experta Muriel Ramírez que tal vez es la profesional con mayor más importante de la región y le pregunto sobre esto Gilles me da una respuesta bastante poco ¿cómo le dice? ajato así es ¿por qué me dice? mire la verdad que las mascarillas yo no puedo decirle que no sirvan porque efectivamente le previenen sobre todo si son colegios o el material adecuado estas mascarillas claramente le van a servir el problema está en que como gobierno se está indicando desde el Ministerio de Salud que las mascarillas le generan a la gente una falsa inmunidad yo uso mascarilla no me preocupo de nada con lo que quiero y por ende se han prohibido pero doctora ¿pero ayudan? si claramente ayudan por caldo claramente el tema es que genera esta falsa seguridad pero luego le interrumpo ayudan ayudan con la perspectiva que nosotros tengamos una una mayor seguridad en términos el concepto no es seguridad una como se llama tranquilidad de que efectivamente estamos haciendo algo si claramente y en ese momento tomamos la medida efectivamente de seguir con el mascarillero y ya habíamos partido el gobierno seguía diciendo que no y posteriormente nosotros construimos alrededor de 14.000 15.000 mascarillas después nos pareció curiosos y de hecho hace un par de días acá el administrador municipal de Montepatria le hablaba como gran acción que habían hecho mascarillas yo se lo digo a él en ese momento le digo sí pero alrededor de 3 o 4 semanas después que nosotros ya la estábamos fabricando y creo que fuimos el primer municipio de Chile que estaba haciendo mascarillas y por eso hoy día tuve tantas mascarillas de 2 o 3 o 4 colores que fueron las generos que encontramos que son hechas por el municipio entonces voy a las cajas para no complicarme para no salirme del tema pero te dije los controles sanitarios te hablo del programa de empleabilidad que ha establecido el municipio este programa de empleabilidad es el único en Chile porque siempre nosotros hemos estado acostumbrados en el pasado ya lo he dicho POC y PEN y ahora se ha instalado el proempleo pero estos son entonces que hace el gobierno con financiamiento del gobierno y que a nosotros nos indican que probablemente durante el mes de julio desde la segunda quincena para adelante podrían implementarse bueno en lo particular este municipio tomó la determinación de hacerlo y si es verdad que nosotros nos comprometimos con un mes porque no podemos darle no tenemos los recursos para darle la empleabilidad a toda la gente y nosotros desearíamos la verdad que estamos haciendo un esfuerzo gigantesco y tomamos la determinación de hacerlo en el segundo mes pero ya no con 25 personas sino con 75 personas o sea hoy día el municipio por pequeño que sea el recurso sea medio media jornada que son el 90% o sea jornada completa todos ellos todos ellos efectivamente tienen por lo menos la posibilidad de no estar pidiendo un aporte sino estar ganándose sus recursos con su esfuerzo entonces creo que estas medidas y otras que hemos tomado claramente son únicas y el tema de la repartición de la alquería que es la cuarta acción el municipio partió el 4 de mayo al día de hoy día tenemos prácticamente casi entregadas completamente y creo que nos faltan unas poquitas cajas 1800 cajas el gobierno nos entrega 3.355 nuestras personas que están en situación de vulnerabilidad y están dentro del 40% son 6.685 si nosotros ya hemos enchecado 1.800 le sumamos las 3.355 superamos por ahí por los 5.100 entregas de cajas de mercadería todavía ni siquiera cumplimos con lo que el gobierno sabía comprometido pero nosotros si tal vez no va a ser con cajas familiares de otra manera estamos ideando que vamos a ayudar a esas familias también y me pregunta la gente que está en el 50% en el 60% ¿cómo? ¿quién les va a ayudar? esto es como Chapulín Colorado ¿y quién me ayuda ahora? bueno el municipio buscaría una fórmula no hoy día pero probablemente 15 o 30 días más de ayudar a estos que no les va a llegar el apoyo que el presidente se comprometió a entregarle al menos al 70% primero dijo que a todos después dijo que al 70% del 40% de vulnerabilidad y acá en la comuna nos llega al 50% todo eso nos complica pero nosotros vamos a buscar soluciones y vamos a ayudar a nuestra gente dentro de las limitaciones que nosotros tenemos lo hemos planteado yo creo que estos los números la gente no está ni ahí no le interesa pero lo he dicho en un par de oportunidades este año según lo que nos ha informado la subsecretaría de desarrollo regional particularmente subsecretaria nosotros vamos a recibir entre 800 y 1.100 millones de pesos menos el municipio de Vicuña entonces que cualquier bonito que ellos inventen no tiene ningún atisbo de realidad porque nos van a entregar entre 800 millones y 1.100 millones menos porque yo sigo gastando primero que nada porque tenemos finanzas sanas y porque tenemos un cierto colchón y segundo porque yo no bajaré mi voz durante todos estos meses hasta que efectivamente se materialice lo que hemos luchado que el Fondo Común Municipal no sea tocado y si es tocado en un valor bastante menor al que nos han planteado he conversado con parlamentarios con senadores con diputados y vamos a ir a la pelea no vamos a aceptar que los alcaldes de Chile no estén haciendo esto porque cuando le hacen a los alcaldes se lo hacen a la gente la gente es el que paga el plato roto la gente es la que deja de recibir el recurso sobre las cajas las cajas que han llegado las recibimos de buena forma y va a variar ¿quién gasta el plata en repartirlo? es muy simple nosotros vamos a contratar cinco furgones y espero ojalá que fueran de los escolares que son los que efectivamente la gente que está más desempleada ellos ya pueden hasta el día martes pueden efectivamente postular ¿dónde lo hacen? por el portachi de compra si no tienen no tienen claridad cómo hacerlo nosotros desde la oficina de CERPLAC estamos informando a la gente que se hace no son grandes recursos son un máximo de 750 mil pesos y se van a escoger los furgones que claramente cobre menos y que tengan los vehículos de la forma más nuevo o que tengan los conductores con mayor experiencia ahí CERPLAC va a ser una pauta para poder escoger efectivamente aquellas personas que efectivamente cumplen los requisitos de estar que puedan ofrecer un mejor servicio estos 750 mil pesos como máximo que podrán ser 700, 600 no sé lo que la gente nos cobre van a tener como como instancia efectivamente que es un contrato en un mes donde se va a trabajar 26 días o sea de lunes a sábado porque nosotros de lunes a sábado vamos a enchecar la mercadería este costo que si fueran 750 mil pesos estaríamos hablando de 3 millones 750 más o menos más o menos ¿quién lo finanza? Moya el municipio algunas personas del proempleo nos vamos a destinar a esto más funcionarios municipales ¿quién paga eso? el municipio pero lo hacemos con gusto porque sabemos que mucha gente tiene hambre sabemos que mucha gente tiene necesidades y nosotros vamos a ir a repartir las cajas y pretendemos que en un laxo de un mes podamos entregar 3.355 cajas no obstante en un mes y una semana entregarmos 1.800 nos vamos a acelerar por eso es la contratación de vehículos ¿qué lamentamos? que una vez más nos metan el dedo en el ojo ¿por qué razón? porque efectivamente el presidente de la república dice 2 millones y medio de canastas familiares que se van a entregar todos pensamos que esos 2 millones y medio los va a financiar el Estado los va a financiar el gobierno los va a financiar el presidente por tirar esta plata pero ya ok él manda para que se gaste de velario nacional pero cuando vemos no se está sacando de velario nacional se está sacando de los recursos del gobierno regional y cuando sacamos del gobierno regional le metemos la mano en el bolsillo nuevamente a los vecinos porque el proyecto porque la postulación porque lo que se podía financiar a nivel de la región no se va a financiar porque efectivamente se están utilizando los recursos de la región que son para el crecimiento y el desarrollo de la región y aquí se están haciendo para comprar mercadería nos sentimos defraudados quiero decirse porque la verdad es que el presidente jamás dijo que iba a ser con recursos regionales y si es verdad que la reunión de la intendente la intendente dice no, que nosotros habíamos decidido con el gobierno regional gastar el 6% de social para poder comprar medicamentos familiares bueno, lo que le digo en la intendente si está definido eso también compren las 80.000 cajas de las cuales 10.000 quedan a libre disposición de la intendente y 70.000 quedan a disposición de los municipios y esto se reparte entre todos los municipios y porque no recibieron las platas del gobierno central para no haberle dado a la mitad sino como el presidente en un principio se ha ido con propietario a todos por lo menos que están dentro del 40% de la caja así que ahí tenemos un problema adicional un problema de justicia cómo escogemos si se le da este o no se le da este otro ya por lo menos donde nosotros teníamos 1.800 cajas entre más teníamos algo avanzado pero igual va a generar un acto de injusticia porque alrededor de 1.500 familias en nuestra comuna nos tratear más de echar mil y tantas las tienen que quedar sin apoyo de mercadería pero ya que nosotros nos entregamos 1.800 con recursos municipales van a llegar alrededor de 1.500 familias sin que se les entregue y la gente del 50% y del 60% nos va a decir ¿y nosotros? ¿me quedé mirando para qué me gustaría? nunca bueno el presidente estas son las políticas que establece el gobierno pero nosotros de una u otra manera vamos a llegar a la gente que lo necesita dos cosas primero qué importancia de tener un municipio sano porque la realidad que estamos hablando de Licuña que puede hacer estos aportes que puede meter la mano a su caja a su presupuesto municipal no se da en todas partes porque las finanzas no están sanas como usted lo dijo esto es un municipio con finanzas absolutamente sanas y eso permite hoy día generar esto generar estas ayudas y estos aportes y lo segundo alcalde ¿cómo postulan estas personas para el proempleo? quedó ahí un poco abierto se va a abrir este no es proempleo perdón acá lo hablamos al inicio que no se va a llamar proempleo pero el programa de empleabilidad de emergencia municipal ¿cómo postulan el PEM PEM algo así PEM Vicuña PEM Vicuña sí la verdad es que tienen que hacer llegar sus currismos ahora ya hasta el martes se van a estar recibiendo los currismos en la oficina de los mil y efectivamente ahí se van a hacer la selección probablemente de los 25 que estaban trabajando no tengo corazón para cortarle el contrato y si están bien evaluados los 25 van a continuar y se le sumarán 50 personas más que van a trabajar la gran mayoría el 95% por una media jornada si necesitamos un par de personas con jornada completa también lo haremos es eso lo que le podemos ofrecer a la gente pero también indicar que este debiese ser el último el último plan de emergencia que financia el municipio porque la verdad es que nosotros estamos haciendo algo que en Chile nadie está haciendo que nadie está haciendo y así lo han cubierto los medios de comunicación y todo como un municipio chileno es capaz de echarse al hombro a la espalda efectivamente este tipo de responsabilidad como son especialidades tiene que ver con los finanzas que no ya nos vamos un ratito nos separamos y ya seguimos haciendo vicuña al día con el alcalde de la zona ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón cúbrete la boca al toser con el antebrazo hazlo por ti y por todos más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Gobierno de Chile Estimada comunidad de vicuña es un placer poder saludarlos mi nombre es Camila Valencia soy trabajadora social y encargada del programa registro social de hogares a raíz de la contingencia actual que está viviendo el país el departamento de desarrollo social ha tenido que tomar ciertas medidas para la atención de público es por este motivo que hemos generado esta cápsula informativa con la finalidad de que ustedes puedan realizar un ingreso o una actualización de su registro social de hogares sin la necesidad de salir de su hogar es así como les voy a detallar paso a paso cómo pueden realizar esta gestión en primera instancia el documento que van a requerir es la clave única la cual pueden obtener a través del registro civil o bien a través de la aplicación del celular en la cual vamos a subir un video que ustedes podrán seguir paso a paso para poder obtenerla una vez que ya la tengan deberán ingresar a la página www.registro.com registrosocial.gov.cl acá aparecerán dos opciones la primera es obtener cartola en donde aparecerán toda la información con respecto a su registro social de hogares y mi registro en la opción de mi registro podrán hacer un ingreso al registro social de hogares actualizaciones ya sean en el ámbito de cambio de domicilio incorporación de integrante de vinculación entre otros también está la opción de actualización de registros administrativos y también la complementación de información una vez que usted haya generado su solicitud aparecerá un formulario el cual deberá imprimir y ser firmado ya sea por las personas que aparezcan que sean mayores de 18 años y por la firma del solicitante quien es la que creó la solicitud además este documento tendrá que ser adjuntado a través de la página y se deberán subir otros documentos dependiendo de la solicitud se detallarán cuáles deben ser si usted tiene algún inconveniente con respecto a subir el formulario también puede hacer una declaración jurada simple y también tienen que firmar las personas correspondientes ya si existe también algún otro inconveniente no se preocupen que nosotros nos estaremos contactando con ustedes vía telefónica para verificar si es la solicitud o actualización que quieren realizar o si es que tienen algún problema para subir los documentos otro punto importante es que estas solicitudes no son actualizadas de forma inmediata ya lo que significa que todas las solicitudes que sean aprobadas de acá al 22 de abril se verán reflejadas en su cartola los primeros días de mayo muchas gracias por su atención y si es que hay alguna modificación adicional les estaremos informando hasta luego tercer bloque desde Vicuña al día avanza rápidamente la hora alcalde y tenemos altos temas que seguir conversando alcalde con respecto a la misma forma de abordar la pandemia y varios servicios que el municipio está prestando además a parte de todo lo que hemos detallado para ver servicios presenciales y de apoyo directo a los adultos mayores que también ha sido destacado en distintos medios de comunicación a nivel regional en esta semana que fue una semana triste a nivel regional donde fallecen dos adultos mayores precisamente en Coquimbo que fue noticia a nivel nacional y principalmente adultos mayores que no tenían apoyo en términos ninguno de una red que los pudiera ayudar situación que bien en la comuna de Cuña si se ha ido dando con apoyos concretos alcalde hablamos de peluquería hablamos de llamados hablamos de podología también y otras prestaciones que también se están entregando si la verdad que acá también tenemos una situación lamentable gracias a Dios no ha significado la pérdida de vida pero el presidente de la Junta de Vecinos de Tocopilla nos avisa que la suena Clara Palma la verdad que estaba pidiendo ayuda que estaba dentro de su casa ya vive solita en la población de Tocopilla le avisamos a carabineros carabineros salta a la reja vamos a un familiar bueno se genera una red de apoyo y eso es lo que habla de que estamos en una comuna diferente primero que nada la encargada del adulto mayor fue una de las primeras de llegar la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos también el presidente de la Junta de Vecinos la expresidenta Erika o sea todos y empiezan a ayudar y lamentablemente después de un tercer día se detecta que la vecina había tenido un accidente vascular y ya está hospitalizada en la Serena y eso es lo que habla de la preocupación que tenemos que tener por los adultos mayores sobre todo los que viven solo en este momento porque efectivamente sus redes de apoyo se van a eliminar nosotros pedimos que la familia se hiciera presente se hizo presente el tercer día justamente le contrata una persona para que la atienda creo que mediodía y en esa instancia esta misma persona se da cuenta que en los dos días anteriores se había caído esta vecina y que ese día que andaba a marear todo el día bueno llaman nuevamente al médico y el médico le hace el examen en el hospital de Vicuña le dicen no mejor que le hagan un escáner y se lo va a hacer la Serena y esto determina un problema vascular entonces la verdad es que cuando ella no está bien en este momento está estable pero parejita estable el concepto médico así es y esto demuestra que todo lo que estamos haciendo con los adultos mayores es absolutamente necesario y tú lo decías corte de pelo entonces ¿cómo me puedo cortar el pelo? bueno dos o tres días a la semana un gran peluquero local como es Ricardo Monardi que tenía un contrato ya lo expliqué una vez de taller y que ya le dijimos vamos a cortar el agente el pelo Ricardo y Ricardo siempre dice sí nunca dice que no tiene un corazón de oro y nos acompañó en esta locura más de antes me podría decir una peluquería me están quitando la clientela pero es un número acotado atenderemos ¿cuánto? 100 personas y además los adultos mayores no van a salir a cortar el pelo en el tal bueno los que tienen más de 75 años no no es posible ni uno que son la mayoría de las que va a atender y los que tienen menos de 75 años muchos de ellos tampoco entonces estamos atendiéndolos a ellos no a la gente que habitualmente atienden en la peluquería segundo entonces dijimos ¿qué más podemos hacer? le agregamos la vida a los adultos mayores pero que no le podamos hacer show ni fiesta porque ellos no se pueden aglomerar una camioneta unos parlantes tenemos varios artistas dentro del municipio que vayan a cantar a las esquinas y que ellos puedan ver desde su balcón puedan ver desde su reja desde su visillo su ventana puedan escuchar y mirar esto de esa estación y así lo hemos hecho una felicidad a nuestros adultos mayores que le canten las canciones del recuerdo ha sido muy notable lo que nos ha tocado participar y siempre hemos tenido cantantes rancheros muy conocidos Fernando que se ha sumado gratuitamente a apoyarnos los artistas locales que son parte del municipio donde están las hermanas las lenguas que tienen una gran capacidad y reconocidas desde niñitas ya están cantando no sabíamos que Eduardo Alvarado tenía las mismas condiciones pero también lo ha hecho tenemos a Angelo Carrasco o sea tenemos un sinnúmero de artistas que trabajan en un municipio cumpliendo otras funciones que han dedicado tiempo importante de lo que ellos hacen para efectivamente para apoyar y bueno también el vocalista de Capricho Replicable que se sumó justamente esta semana también a ser parte del staff así que la verdad es que tenemos un muro importante de artistas que le dan felicidad a nuestros adultos mayores y ahí tenemos dos acciones concretas pero a su vez tomamos la determinación de abrir la casa que la habíamos cerrado porque no teníamos razón para tener una casa de adultos mayores abierta cuando no iban a llegar los adultos mayores y de ahí hicimos un centro de operaciones donde hoy día estamos apoyando a nuestros adultos mayores en sus cháritas en sus compras sea de comida sea de remedio bueno en todo ello que hay que sacar un salvoconducto para poder salir a cualquier trámite que quieran hacer recordemos que para el pago basta con la colilla del pago anterior donde habla indica qué fecha tiene de pago pero hay tantos trámites que tienen que hacer los adultos mayores una vecina me recuerdo que la fui a visitar ella tenía un problema que hoy día es un problema masivo que es el tema con la distribuidora eléctrica donde están cobrando valores que la verdad que tienen muy poco que ver con lo que le han cobrado en el pasado y si es verdad que la gente diría está más en casa y un poco más de electricidad no para duplicar la problema entonces esa situación bueno la recuerdo lo hemos conversado en otros espacios la institución a la cual uno puede reclamar a la cual se puede dirigir la que supuestamente es representante del gobierno es la que tiene que supervisar a la empresa de distribución eléctrica es CEP la superintendencia de electricidad y combustible aquellas personas que quieren efectivamente hacer sus reclamos que necesitan hacer sus reclamos no lo hagan a CGE hagan a CEP porque CEP es la superintendencia de la que los vigila www.secsec superintendencia la S de energía E de combustible C punto C www.sec.cl es ahí donde tienen que hacer todos los reclamos y lo que nos han recomendado el director de CEP que se utilice la fotografía de la boleta y la fotografía del medidor bueno ese challenge también lo ayudamos a hacer en la casa del adulto mayor o sea la verdad que nuestros adultos mayores son parte de nuestras preocupaciones y la podología también ha sido un tema super innovador estamos más de 200 personas al mes le estamos haciendo sus pies y la verdad que si es verdad que es apotador para nuestro equipo son dos podolas que están haciendo este trabajo lo hacen con tanto cariño porque esas personas claramente una porque no pueden salir dos porque efectivamente no tienen los recursos evidentemente que nosotros le hagamos un trabajo de podología es tremendamente importante Crisken y la verdad que nosotros valoramos en lo que se está haciendo en nuestra comina que es una idea única nuestra yo no sé si en otros municipios de Chile se está haciendo un trabajo de podología a los adultos mayores pero son aquellas cosas para nosotros importantes acá y para los niños también hay algunas cositas no solo los adultos mayores a siempre a siempre aquí son todos importantes todos todos aquí no se logra nadie a nuestros niños evidentemente conjuntamente con clases este lunes partimos con clases presenciales en vivo en vivo acá mismo en este estudio van a estar los profesores para responder preguntas que le hagan automáticamente inmediatamente los alumnos van a estar respondiendo bueno ese es un esfuerzo comunicacional importante para nosotros y lo hacemos con la convicción que los alumnos necesitan esto pero los más pequeñitos también hemos hecho concursos y por Dios que hemos hecho regalos con el Team Fantasía con la OPD que han hecho concursos y estos concursos claramente van destinados a la diversión de nuestros niños hoy día está el Versoilles que es una imitación o es un doblaje yo le decía Pandora está listo Pandora va a hacer doblaje con toda la familia pero efectivamente es una posibilidad siempre importante en términos de que los niños se pueden abstener en sus hogares entonces esto que hacemos el trabalengua este esclavito el ramito clavado en esclavito y todas esas cosas la verdad es que los niños son maravillosos para hacerlo y todos los que concursan que cumplen el requisito todos ellos reciben regalos y habitualmente hacemos más de un regalo un día nos sorprendieron cuando le hicimos que compartieran su video hubieron dos niñitas particulares su familia hicieron el trabajo una que juntó 26.000 reproducciones y otra que juntó 23.000 reproducciones y la verdad es que hemos trabajado para nuestros niños y vamos a ir trabajando para ellos acá les invito a que nos ponemos un plasito de agua que paremos un ratito vamos a una pausa y volvemos y entramos a nuestro último bloque ¿cómo reconocer los síntomas del coronavirus? si tienes tos fiebre dolor muscular y dificultad respiratoria acude de inmediato a un servicio de urgencia hazlo por ti y por todos más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl gobierno de chile en la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición entre las personas que tienen contacto cercano mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar ¿cómo protegerse? lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz o toser o estornudar si no hay agua y jabón use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol cubra todas las superficies de la mano y frótela hasta que sienta que se secaron evite tocarse los ojos la nariz y la boca con las manos sin lavar tome medidas para proteger a los demás cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y use la parte interna del codo bote los pañuelos desechables que haya usado la basura de inmediato lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos tome medidas para proteger a los demás limpia y desinfecte la superficie que se tocan frecuentemente todos los días si las superficies están sucias límpelas use agua y jabón o detergente antes de desinfectar somos tú y yo muy afortunados porque puede que no lo tengamos todo en la vida pero si estamos sanos de verdad no nos hace falta nada por eso hoy nos cuidamos el uno al otro y nos refugiamos en nuestras casas porque de esta salimos juntos unidos en idea y en amor cuídate quédate en casa que esto pasará más pronto si hacemos las cosas bien quédate en casa esta vez la historia es distinta no nos toca vencer a un volcán ni a un tsunami no es un terremoto 8.8 el que nos amenaza y tampoco tenemos que apagar un incendio devastador nada de eso esta vez es otra historia ya no hay que arrancar ni abrazarse ahora hay que quedarse en casa y estar distanciados porque no dependemos de la naturaleza dependemos de nosotros nuestra historia dice que no nos pueden votar y así será porque esta historia no la escribirá este virus la escribiremos nosotros más de 19 millones de valientes más de 19 millones de héroes porque a esta pandemia le ganamos entre todos respetando las medidas sanitarias y sobre todo la cuarentena y sobre todo despeguemos ¡Suscríbete al canal! 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 a ver cuánto salía este proyecto ellos nos dicen que alrededor de 3.700 millones de pesos y ya que había 2.400 yo me consigo 1.362 millones de pesos con el Ministerio del Deporte ya estamos listos ellos mismos se duraron un par de años de licitar el dólar había cambiado, las condiciones del país habían cambiado no alcanzó la plata nuevamente voy al gobierno regional y en un año y medio tengo que hacer todos los trámites para volver a hacer un proyecto completamente nuevo a partir de cero con recursos pero a partir de cero nos demoramos todo esto la salenía de transporte nos pedía una cosa la salenía de obra pública nos pedía otra la verdad es que no fue para nada fácil tuvimos que hacer comisiones con los Ceren para que me ayudaran y no me gestionaran dificultades para poder avanzar con este proyecto porque nos pedían puentes porque nos pedían ensanchamiento de calle nos pedían una cantidad de cosas porque por la cantidad de butacas que hay nos pedían un concepto de estadio y no un concepto de una cancha eléctricamente cuando se construyó este estadio no solicitaban nada de eso las leyes eran diferentes en nuestro país costó una barbaridad y medio de la pelea y al final quiero que logramos nosotros que efectivamente aprobaran que quedara de ARS el proyecto y al quedara de ARS logramos efectivamente poderlo postular y el día en esta semana los consejeros regionales el marzo pasado cumplieron su palabra la que me habían enchecado hace un año atrás los de la Comisión de Deportes y ellos apoyaron unánimemente después pasó a Sara y nuevamente hoy día tenemos alrededor de 6.000 millones de pesos para la construcción de un estadio que Vicuña se merece y nosotros vamos a seguir trabajando con el deporte en el estadio y en todas aquellas necesidades que tiene nuestra gente alcalde esta semana firmó además un convenio con los jardines infantiles ¿no? sí 33 millones para vejitas doradas un jardín infantil como muchos jardines infantiles que necesitan de nuestro apoyo firmamos ese convenio con la Junji y la Junji va a traspasar 33 millones al municipio para efectivamente dejar ese jardín como todos los jardines de nuestra comuna debiesen estar hay un concurso abierto además alcalde de Cercotec para los emprendimientos un reactivar es el nombre para que puedan postular también los emprendedores locales www.cercotec.ce pueden postular hasta el día 2 de junio hasta las 12 queda poquito ya muy poquito para que puedan postular es un proyecto para los microempresarios o los pequeños empresarios de hasta 3 millones de pesos por favor revísenlo porque efectivamente le puede permitir para remuneraciones o para diferentes temas y es un subsidio por ende es un aporte que hace el Estado le invito solo a esbozar porque es un tema que también da para largo se lo hago el tiempo ya lo avisaron el acceso poniente a Vicuña a este nuevo puente no se va a tocar en el puente actual un puente con mejores condiciones y además la lameda de la delicia la gente ha escuchado muchas veces este puente hoy día particularmente fue entregado ya definitivamente el diseño finalizó está completo el puente y toda la lameda de la delicia y todos los arreglos iluminación ciclovía toda esa belleza de proyectos tiene un costo de alrededor de 14 mil millones de pesos y la pregunta clave se la dice al director de Vialidad tenemos el proyecto fue presentado por el gobierno nos van a decir que casi los 500 millones de pesos que se gastaron en diseño los vamos a botar a la basura o vamos a hacer este proyecto de verdad Oscar Viche está ahí director de Vialidad regional me indicó al cabo si es verdad que es mucho dinero cada 12 mil millones nosotros pensamos desde Vialidad que en dos años se podría materializar este proyecto me quedé con eso una gran felicidad y vamos a pedir reuniones cuando se reponga el ministro Moreno que está con coronavirus cuando se reponga le vamos a pedir una reunión por los parlamentarios de la región para que efectivamente cerremos el trato y ya que el proyecto está completamente finalizado para que financie un nuevo acceso lo que le va a dar dignidad y una mirada de belleza que Procha Comuna aún todavía no tiene en este concepto vial que lo vamos a tener y el domingo el que le da el patrimonio ya el día de mañana bueno vamos a tener un par de actividades muy bonitas que estaremos informando el día de mañana así que la verdad que el día del patrimonio como el 21 de mayo como el día de la madre como todos esos días siempre que están en la retina del municipio y obviamente mía para que efectivamente no pasen como si no hubiese ocurrido nada por favor vean las redes sociales porque ahí estamos informando todas las actividades las cápsulas que están con nuestros artistas con nuestros gestores culturales con todas aquellas acciones que vamos a realizar ojalá por favor ya están publicadas entiendo hoy día en la red así que para que ustedes puedan participar de estos días del patrimonio especial pero que efectivamente lo estamos apoyando y considerando de gran forma ya listo pero el último tema que nos queda es fuerte la verdad es que bueno darle las gracias a la gente por la paciencia por acompañarnos siempre en esta cadena de radio y particularmente también de de ElkinaTV para decirles una vez más que vamos a seguir trabajando por la comuna y que el COVID-19 nos ocupa mucho tiempo pero no todas nuestras neuronas por lo cual vamos a seguir saliendo adelante y haciendo progresar esta comuna que tanto necesita hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al día con Rafael Vera Castillo muchas gracias Somos tú y yo muy afortunados porque puede que no lo tengamos todo en la vida pero si estamos sanos de verdad no nos hace falta nada por eso hoy nos cuidamos el uno al otro y nos refugiamos en nuestras casas porque de esta salimos juntos unidos en idea y en amor cuídate quédate en casa que esto pasará más pronto si hacemos las cosas bien quédate en casa uuuuuh uuuuuh uuuuh